Cumbia Cumbia Todos a bailar con el clon de la cumbia tropical de México No se confundan Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola pensarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala me hiciste sufrir Y la chica sexy Como goza Sasculebra En Tabasco y en Campeche Como gozan Oaxaca y en Campeche Oaxaca y en Campeche Como lo bailan Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche sola pensarás Y cuando llegue la noche sola tú estarás Mis sentimientos por ti ya no existirán Mis sentimientos por ti ya no existirán Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche sola pensarás Y cuando llegue la noche sola tú estarás Mis sentimientos por ti ya no existirán Mis sentimientos por ti ya no existirán Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Chilango, chilango, chachachales hijo Simona la Ramona Vamos a bailar con tu grupo preferido El Club Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino Mala fuiste para mí, ya no te quiero en mi camino